¡Gracias! ¡Gracias! Cada vez que hay un montón de cien o doscientos periodistas, ustedes saben que a través de las redes, nosotros ahora mismo, todos, todos los que estén en las redes, a través de las redes, al instante llega a través del mundo. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Pero mi agradecimiento especial para ustedes. Gracias. Feliz momento que ustedes hacen de sacrificio para venir aquí a recibir a mi persona y a la comitiva. Nosotros vamos a ir a Santo Domingo ahora. Vamos a estar con Jorge y Santos en el programa de Arroyo. Vamos a estar con Telemicro directamente, que nos están esperando. Hay muchos programas que quieren que estemos, pero no es imposible. Vamos a estar en la presidenta del país, con Abinader. O sea, vamos a dar varios pasos y después volvemos a Santiago. Vamos a visitar Moca y vamos a estar en San Cedro. Gracias. 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 detalle que para mí es grande. Estamos con Dios y estamos con la venta y una división en el nombre de Dios. Por esto, esta es la recomendación que me está robando el corazón y me está llevando a la falta que queremos llegar, que es la falta de humildad, en que nosotros no podemos contar. Si no contamos con Dios y la venta y una división, para mí, realmente, todos son éxitos y servicios. Por ello están en el mundo para estar con nosotros. Y yo siempre estoy con ellos. En un momento importante, le agradezco ese éxito. Gracias a Dios por darme la oportunidad y yo permití entregarle eso, que usted se merece. Gracias. Sin ustedes o sin nosotros como medio de comunicación no somos nada, porque todo llega a través de nosotros. Ustedes son los encargados, los protagonistas, de llevar la gran parada dominicana del Bronx y en nombre de todo, de todo, todo lo que tiene que ver medio de comunicación son los precursores, porque son el eje central de poder impulsar la información. Agradecemos enormemente que estén aquí. Gracias. 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 Gracias.